Música Dámela guayabita, dámela bien madura Si tu guayaba es grande, no tienes sabrosura Sube, sube, sube a las puntas del guayabo Directo a las guayabas, escoge la más madura Sube, sube, sube a las puntas del guayabo Directo a las guayabas, escoge la más madura Dámela guayabita, dámela bien madura Si tu naranja es grande, no tienes sabrosura Dámela guayabita, dámela bien madura Si tu naranja es grande, no tienes sabrosura Sube, sube, sube a las puntas del guayabo Directo a las guayabas, escoge la más madura Sube, sube, sube a las puntas del guayabo Directo a las guayabas, escoge la más madura Dámela guayabita, dámela bien madura Dámela guayabita, dámela bien madura Dámela guayabita, dámela bien madura Sube, sube, sube a las puntas del guayabo Y de todas las callavas, escoge la marmalura Sube, 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 a las puntas del callao Y de todas las callavas, escoge la marmalura Sube, 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 a las puntas del callao Y de todas las callavas, escoge la marmalura Sube, 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 sube Gracias por ver el video